Que ole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Deadside y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videito ya sea bien o con un gameplay de fondo de este juego que la verdad a mi me encanta muchísimo y es que como bueno ya lo leyeron allí en el título, pues bueno la verdad es de que se vienen actualizaciones para lo que es el próximo año la verdad es de que el 2022 pinta muy bien para lo que es este grandísimo juego que se llama Deadside, es un juego para quien no lo conozca, supervivencia ya sea bien también incluido modo shutter que la verdad es algo parecido ya sea bien al juego de DayZ, entre otros muchos juegos que también tienen muchísimos parecidos y la verdad es de que pues bueno este tipo de videojuegos a mi me encantan muchísimo, la única diferencia de este juego es de que pues bueno obviamente puedes crear lo que es tu base obviamente digo diferencia a DayZ, vale, entonces a diferencia de DayZ puedes crear lo que es la base, bueno en este caso tu base y puedes crear ya sea bien cajones, guardar armas, digamos que es más que nada similar tipo Rust más o menos, vale, es así como tipo Rust y ese rollo pero también mezclado con DayZ, o sea digamos es supervivencia con modo shutter y todo ese rollo puedes hacer raideos a las bases, puedes robar armas, hay PvP, hay PvE, tienes que hacer distintas misiones para poder buscar mejor equipamiento etcétera, 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 que si no lo conoces chicos, pues bueno te invito a que te suscribas a este canal para que pues bueno estés al pendiente de todo lo que se viene ya sea bien para este juego que la verdad está chulísimo, o por lo menos a mi es de los juegos que más me encantan y pues bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? y es que precisamente el día de ayer señores, el día de ayer, día martes tuitearon, obviamente en su cuenta oficial de Twitter, tuitearon ahí que pues bueno obviamente ya el próximo año hicieron cambio de director, aparentemente hicieron cambio de director, va a haber otra persona que se va a hacer cargo o bueno, no se va a hacer cargo sino va a apoyar a lo que es esta compañía que se llama Bad Pixel que son los encargados de estar desarrollando lo que es el juego de Deadside ya que pues bueno, hay que recordar que este juego apenas lleva un año, vale, tiene un año en acceso anticipado y la verdad siento desde mi muy pinche humilde opinión, siento que para que tenga un año, vale, en Early Access o en acceso anticipado, la verdad es de que el juego pues está bastante completo obviamente todavía le faltan mejoras, que es lo que van a agregar, vale, pero pues bueno este año 2022 se van a enfocar precisamente en todo este rollo y pues bueno, el juego realmente es reciente, o sea, el juego no es de muchos años atrás, no el juego realmente es reciente y ya hicieron un cambio de director el cual pues bueno, va a apoyar a esta compañía o bueno, a esta empresa en la cual pues bueno, para que puedan entregar lo que es más actualizaciones y que el juego vaya agarrando más forma para que de esa manera también apresuren lo que es el lanzamiento ya oficial como tal del juego así es de que pues bueno, precisamente como les comentaba chicos el día de ayer pues bueno, en su cuenta oficial de Twitter pusieron un tweet en lo cual pues bueno, nos comparten que es lo que va a venir y hacia bien lo que es este, para el año 2022 o sea, todo lo que van a hacer durante todo el año 2022 dentro de lo que es este juego lo cual me tiene súper contentísimo, sinceramente me tiene súper contentísimo, súper emocionado y la verdad es de que ya quiero que comience el próximo año para que podamos ver que tanto van a mejorar el juego y pues bueno, precisamente nos manda una carta, vale en este momento les voy a estar poniendo ya sea bien lo que es una imagen de lo que es el roadmap, vale que incluye básicamente lo que es el año 2022 parte 2023 entonces, la verdad es de que sinceramente se viene algo súper no, bueno, de verdad chicos de verdad que se viene algo súper buenardo pero bueno, en fin, en este momento como les comentaba estamos viendo lo que es esta imagen que les estoy poniendo que es roadmap que es lo que se viene próximamente en las demás actualizaciones y pues bueno, obviamente en la parte de abajo viene ya sea bien lo que son básicamente lo que van a trabajar obviamente todo viene en inglés pero no se preocupen, confis que para eso yo estoy aquí señores que si lo quieren ver pues pueden ir ahí a la página de Steam y buscar el juego de Deadside y pues bueno, se meten obviamente ahí a lo que son las notas de actualización pues bueno, de primeras a primeras señores nos dejan una carta en la cual nos da la bienvenida el nuevo director que obviamente quiero yo creer que es de Rusia o es ruso ya que el juego, ya sabemos que el juego o este tipo de juegos así normalmente son rusos normalmente, no es que diga siempre pero normalmente el DayZ pues es de Rusia es de Rusia, vaya no el gameplay que vieron el día de ayer que si no lo han visto también está súper buenardo vale, es tomos en una prueba gratis la pueden ir a probar también en Steam y que si no has visto el video te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver que la verdad también ese juego está súper genial y también es ruso y pues bueno, de este pues qué más da, no? digo, ya está más que claro y pues bueno, nos dice precisamente esta carta y pues esta carta nos dice básicamente lo que va a venir el próximo año y esto dice así chicos hola amigos Vladimir Shavchenko aquí dirijo el estudio de Magic Games donde trabajamos en proyectos de Unreal Engine especializándonos en resolver problemas realmente complicados asumiré el cargo de director de producción de Deadside nuestro equipo está trabajando en Hello Neighbor 1 y 2 con Tiny Wild y hace un tiempo Alex Nichiporchik nos preguntó cómo podemos ayudar a los chicos de Bad Pixel con el desarrollo de su juego inmediatamente nos enamoramos del proyecto y después de muchas horas dedicadas al juego y al equipo estoy aquí ahora para delinear la hoja de ruta de ruta perdón del 2022 para Deadside primero hablemos global el equipo de Bad Pixel crecerá rápidamente para acelerar el desarrollo acortar el tiempo de entrega de actualizaciones y mejorar la estabilidad general del juego la expansión del equipo nunca es proceso fácil y esperamos su apoyo a medida que cobramos impulso Deadside tiene una comunidad sobresaliente sus comentarios son extremadamente valiosos para el equipo y estamos trabajando para mejorar este proceso una parte importante de esta mejora consistirá en actualizaciones extendidas que se realizarán en el servidor público de pruebas pts antes de su lanzamiento y establecerán canales de retroalimentación más convenientes para informar problemas y sugerencias basados en el pts así como votar por funciones se escucharán todas las voces ahora hablemos de tácticas nuestro objetivo es ofrecer seis actualizaciones importantes a lo largo de 2022 y varias actualizaciones menores en el medio compartiremos las fechas exactas y el alcance detallado de todas las actualizaciones más cercanas a su lanzamiento mientras tanto aquí hay un resumen de los puntos principales en los que nos concentraremos en el número uno es fundamento técnico y trabajo preliminar esto significa que el equipo hizo un trabajo fantástico al entregar el juego en su estado actual a Early Access y en el primer trimestre del segundo trimestre nos concentraremos en gran medida en preparar la base del proyecto para la expansión estamos hablando de optimizaciones de movimiento mejoras en el registro de muertes y daños expansión de inventario esto está genial y almacenamiento de artículos soporte para construcción y sistemas de base avanzados vehículos aumento significativo en la densidad de encuentros en el mapa etc el segundo punto es revisión del sistema de generación estamos trabajando en un diseño para un nuevo sistema de generación con marcadores de reaparición personalizados y más control sobre la forma en que los jugadores aparecen en el mapa aunque implementar esta función es relativamente económico tiene un impacto significativo en la jugabilidad y el equilibrio se necesitarán varias interacciones en el PTS para que llegue a todos los servidores activos en el tercer punto rediseño y expansión del sistema de recursos y artesanía el estado actual de este sistema en el juego es el primer paso hacia su diseño original con el desmontaje, la fabricación y la mejora de las armas y durante 2022 agregaremos muchas funciones en el cuarto punto eventos PVE misiones, densidad de mapas y expansión el mundo Deadside es un hermoso lugar para vivir y queremos que tengas muchas cosas que hacer en él en el transcurso de 2022 agregaremos nuevas mecánicas que no son de combate misiones con recompensas únicas eventos PVE encuentros inexplorados y mucho más el quinto punto Sistema de armas y revisión de contenido Deadside logra un gran equilibrio entre arcade y tiroteos realistas pero como muchos de ustedes mencionaron carece de una división clara entre las clases de armas para CQB rango medio y largo y el equilibrio en todas las alineaciones de armas podría ser mejor lo abordaremos todo en las actualizaciones más cercanas además de agregar más profundidad al sistema de armas con características como un patrón de retroalimentación de retroceso más detallado propagación progresiva caída de daño y balística revisada en distancias de alcance medio largo además de eso agregaremos un posicionamiento de sonido mejorado reelaborando todos los efectos de sonido y animaciones de las armas en el sexto punto Sistema de construcción de bases y revisión de incursiones recibimos una gran cantidad de solicitudes suyas para las funciones de las etapas finales del juego como más contenido para las bases y redadas mejoradas por lo que también abordaremos estos puntos en 2022 el equipo tiene grandes ideas para electricidad talleres, trampas y muchos otros dispositivos útiles para completar su base en el sombrío mundo de las secuelas punto número 7 vehículos este tardará mucho en llegar y debido a la complejidad de la función en sí y al impacto colosal que tiene en el juego lo implementaremos en varias etapas a lo largo de 2022 primera etapa botes de hélice de pantano y ríos para respaldarlo se introducirá en el segundo trimestre y los vehículos terrestres seguirán en el tercer trimestre del cuarto trimestre está un poco enredado chicos ok está un poquito enredado este rollo de los trimestres continúo compartiremos más información a medida que avancemos con la función punto número 8 100 jugadores por servidor madre mía esto es una locura con la base adecuada en su lugar y todas las características principales implementadas el objetivo final del equipo para 2022 es tener 100 jugadores por servidor junto con un mayor número de NPC madre mía punto número 9 y más ok o sea que básicamente en el número 8 dice que vamos a tener 100 jugadores por servidor a finales de este año 2022 bueno este próximo año 2022 y todavía muchas cosas más ahora por último se despide diciendo esto tenemos muchas funciones y contenido planeado para ti y compartiremos la información a partir de enero por ahora hemos preparado la actualización de año nuevo que se está implementando actualmente en todos los servidores en vivo marca el comienzo de una nueva era en el desarrollo de Deadside con chicos super talentosos en Badpixel a la cabeza y Teeny Will como editor el juego no puede estar en mejores manos estén atentos amigos y pues bueno con esto concluye lo que es la carta chicos con esto concluye lo que es la carta y todo lo que se va a venir ya sea bien para lo que es el juego de Deadside que la verdad a mi en lo personal madre mía señores de verdad es que ay dios mío tan solo nada más el hecho de que van a meter más cosas digamos en este caso talleres y que van a meter no sé electrificaciones que van a meter digamos como tipo lanchas vaya para poder andar sobre el mapa digamos en esos ríos tan inmensos que a veces nos da flojera tener que rodear este van a van a ampliar el mapa porque aquí nos dice que van a ampliar lo que es el mapa y además de eso también nos dice que de alguna manera van a este como se llama van a implementar esto de los vehículos obviamente como ellos dicen lo de los vehículos como tiene mayor impacto pues obviamente van a tardar todavía más en meterlo y todo este rollo pero esto no significa que no lo vayan a ingresar ahora esto de los 100 jugadores Confis de verdad es impresionante yo la verdad tengo mucha fe en esto que nos está diciendo la verdad tengo mucha fe y más que nada porque de alguna manera la verdad es que los encuentros son muy mínimos además de que como ya lo hemos dicho en algunos videos anteriores hay servidores únicamente y exclusivamente para el PVE vale y hay servidores que incluyen los dos que es PVE y PVP de acuerdo entonces obviamente va a haber eventos lo cual está súper súper genial eso me tiene así como que digo what the fuck eso está súper genial que vaya a ver lo que son lo de los eventos sinceramente eso está eso está súper eso está súper genial la verdad en serio chicos y pues bueno obviamente digamos esto que yo les comentaba que quieren implementar lo de los talleres y que quieren implementar más herramientas y todo ese rollo la verdad es de que está súper súper fegón la verdad iba a decir otra cosa pero mejor así entonces digo algo que realmente me llamó la atención es que dice que bueno el primer paso hacia su diseño original con el desmontaje la fabricación y la mejora de armas entonces la verdad es de que pues bueno obviamente esto va a ser un nuevo diseño para todo este rollo y quiero bajar el servidor de pruebas pero bueno esto ya lo estaremos viendo más adelante chicos espero que les haya gustado este videito con esto lo concluimos y pues bueno yo me despido nos vemos en un nuevo videito suscríbete si eres nuevo déjase like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y estén atentos para más información acerca de este grandioso juego chicos pues bueno espero que lo disfruten señores nos vemos hasta la próxima let's go team yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team chau